Y acá está ahora sí la imagen de Vegeta Que estaba faltando Mira, mira, aquí, párala La patada La expresión de la cara De Cell, de dolor Igual que en la serie, es brutal Parece que le están pateando los huevos Es que Es que aquí En esta imagen, yo por lo menos No veo un solo fallo Ni uno Es que, viste, es la imagen que estaba faltando Porque es la patada Clásica de esta Claro, es la patada icónica de Vegeta Sí De hecho Creo que es También hay una figurista de esto Creo, no recuerdo No recuerdo si había una, yo me acuerdo tener el álbum Si encuentro el álbum un día se los muestro a todos Pero esta parte de acá Es re icónica Es re icónica mal Ahora Fíjense que Bueno Lo que es el manga Se ve En realidad es el Es un detalle Tonto Se ve así con los ojos abiertos Pero yo creo que Es un Yo Me gusta más así, la verdad Porque El del manga Vamos a ir acá Miren Fíjese esto Voy a ponerlo en pantalla El del manga creo que terminaba mucho más recta la cabeza Eh, claro Pero es un detalle La verdad que no, no tiene sentido Ni hablar de esto Es muy minúsculo Quiero decir simplemente De que No recuerdo si en el anime se veía con los ojos cerrados No recuerdo Tendría que Pero bueno No Tenía los ojos abiertos me acuerdo También Ah, pero es un detalle igual Porque me acuerdo de ver los ojos en rojo A ver No es un detalle como malo que estoy diciendo Estoy marcando simplemente las diferencias Lo que había con el Con el Claro Lo que pasa es que acá podría reflejar más el dolor Y ahí en el manga o en el anime Podría notarse más como una expresión de sorpresa Claro Sí, sí, sí Y a ver Vamos a ir acá Bueno Me está mostrando ataque como tal Vamos ya Si queréis Está recibiendo daño Entonces no es el script Lo probamos, oye Ay, mi bebé no Uff Si alguno tenéis a alguien Tenéis a alguien en casa Que os peguen una patada en el estómago Y a ver cuál es vuestra reacción A ver qué cara ponen A ver qué cara ponen Esta Esta Viene la parte más Eh Digamos Vamos a A ponerlo frame por frame Porque ahí tenemos Uy, no Es tremenda esta imagen Ay, no Uy, la cara La cara La cara La cara Cómo cambia A ver Es buenísima O la expresión La expresión de ese 18 De susto De decir No me lo esperaba Es brutal Si, si, es mortal Es mortal A ver Vamos a hacerlo completo Ya me lo esperaba Vamos a hacerlo completo Ahí Ahora, acá Pequena cosita, ¿no? Que lo vi en el primer momento del trailer Me encantó todo Pero acá como que en el momento Desaparece la 18 Me parece En un frame Miren A ver, esperen Acá creo que salta Sí, desaparecen las Las expresiones La desaparecieron, sí La desapareció completamente Porque, ¿qué pasaba? Se le solapaba Si no el El personaje, creo Eh Claro Lo que acá tendría que haber hecho por ahí Es En el momento este Darle Como una formita más distinta Al cosa Porque miren acá Haces así tú Fue muy rápida Claro El movimiento Tendría que haberlo hecho más lento para mí Pero es un detalle También tontuelo Fíjense Sí, bueno Desaparece rápido Y recuerden que cuando Cuando le agarran a la 18 Empieza como a hacer unas escenas Como Bueno Ahí ya sabes Curoneco ya se ha de acordar bien Sí Es de lo que más me acuerdo Pero A ver, esperen El King Cole ¿Por qué dicen que está mal King Cole? ¿Qué es lo que le vieron? Los colores Los colores ¿Puede ser? Sí, los colores A ver El King Cole Para empezar ¿Qué es lo que tiene de mal King Cole? Vamos a poner la imagen original de King Cole King Cole Eh A ver Está los colores un poco Diferente No sé Es que yo lo veo bien Sí, está Están bien De hecho los colores son así de King Cole Sí, por eso que yo lo veo bien A ver ¿El Traskin será? De última De última Lo podés comparar con el Diseño de King Cole Que está en la película de Broly A ver Vamos comparando Vamos comparando Pues también Quizás es por eso Que se ve un poco raro Ahí Este En tema de colores Los colores están por ahí más King Cole Eh Broly Pero puede ser No, claro Está como el de Broly Está como el de Broly Chicos Por eso se lo ven más así Claro En el de Z Parecía Sí En el de Z Ven, miren Vamos a poner el de Broly Eh Esperen Vamos a poner acá el King Cole Aquí Aquí si os fijáis También King Cole Tampoco está del todo tocando el suelo O hace el efecto Que no está del todo tocando el suelo Está como Un poco flotando por encima Pero esos son Pequeños fallos Que los arreglan en cero coma O por ahí O capaz que ni siquiera sean fallos O sea Capaz que lo hacen a propósito Es del gameplay por ahí Sí Igual si está medio raro De que De que bueno De que los pies están como Muy rectos Y tendrían que estar por ahí más arqueados Ven que el King Cole De Broly Es así O sea Está igual, eh Miren Lo voy a poner acá al costado Como si estuviera ahí flotando también Está igual chicos Yo lo veo igual Es la versión de King Cole De De Broly Es la película de Broly Es la versión de King Cole De Broly Es más A ver si puedo capturar Esa misma imagen A ver si la puedo capturar exacta Porque Es casi la misma Es casi la misma eh Es que mire O sea Yo creo Se ve Sí decía Entonces Esto yo creo que significaría Que si sacan un Bardock Podría salir el de El de Broly En vez de En vez de De la peli Claro Es lo más probable Lo más seguro es que saquen los dos ¿Por qué? Porque los skills van a ser los mismos Eso iba a decir yo Que puede ser que saquen las dos versiones Sí Con skins Yo creo que lo van a sacar con skins Porque Como les digo Eh Lo que es El El trailer en sí Trae Trae Parte del gameplay O sea que podría ser que todo esto Que ven que Que está volando Y demás Sea parte Sea parte del Eh Gameplay Sí Sí Sea parte del gameplay como tal Pero bueno que esto son Que si son fallos Esto lo solucionan en En nada Ellos mismos se darán cuenta De los pequeños fallos que hay Y seguro que lo arreglan Claro Exactamente Exactamente Yo creo que más bien Eh Como Están diciendo ustedes Eh Hay bien dicho por ¿Quién dijo recién lo de Lo de Eh Lo de Bardo Lo de que era la versión Sí ¿Quién lo dijo recién? Que se escuchó medio bajito ¿Pero quién fue de los chicos? No lo sé No me he fijado quién lo decía Ok Ok ¿Quién ha dicho? ¿Quién ha dicho lo de que puede ser Que la versión de Bardo Sea también la de la película? Yo Vale Ahí Repetí Si te escucha bajito Acercate al micro Nick Nick Ya A ver Ahí está Ahí está mejor Ahí está mejor Listo Ahí está Bien Bueno Nick Lord decía Que era la versión de Que iba a aparecer Que iba a aparecer la versión de 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 la película De la película Sí Bueno a ver Esto Pasaremos con King Cole A eso iba Que con King Cole Podemos ver acá Que Es un skin pareciera Como que Está este Y seguramente Este el otro Por eso los que decían Que estaba mal Tienen razón En base al de Z Pero el de El de Super Está igual Es así Ahora vamos un poco más Con el Con lo que sigue aquí Sí chicos Vamos a seguir un poquito más Porque tenemos más cositas Para hablar Y en el chat Vayan diciendo ahí Quiero Membresías Sparking Zero Que ahí voy a estar Dando otra Otra tanda de Membresías Ahora Así que Ahora Todos los que estén ahí En el chat Vayan escribiendo Yo quiero Membresías Sparking Zero Y vamos a seguir entonces Con esto Bien Parece que se me da muy en cuenta El anime Más que el manga Porque El Goku No está en forma base En el Kamehameha Padre Hijo Claro Sí Sí, sí, sí En el Kamehameha Padre Hijo En la versión del manga Está en forma base Claro, tal cual Sí, sí Totalmente Está en forma Yo quiero Membresías No, Arke Sos este Arke Tiene Membresías Yo quiero Membresías Dice Fue Fue uno de los pocos Yo también quiero Para el próximo mes Quiero la Membresías En En la serie Cuando hace el Kamehameha Padre Hijo No está en forma base también Hostia, es que ahora me haces dudar, eh No me acuerdo Hostia, ahora Sí Sí, está en Super Saiyan en la serie ¿No estaba en forma base en la serie? No No, es en el manga Y en el Z Kakarot Empieza con forma base Y luego se transforma Ah, sí Ah, vale, vale Sí, sí Es que hace tiempo Ahora que no lo veo Porque me estoy viendo otra vez la serie Pero aún no he llegado a la saga de Célula Ahora, miren esta Esta es la imagen No sé si tienen el álbum Yo tienen el álbum La figurita cuando Va a cortarlo Esta Le hicieron tal cual, eh O sea Es la imagen Por cierto, ya verás Tira Tira un punto para atrás Que Que Trunks está arriba aún Con la espada hacia arriba Sí A ver si Tira un momento para atrás Ahora cuando puedas A ver, ahí Aquí Mira, mira el cielo O sea, las texturas del cielo Sí Las han mejorado aún más Sí Me parecen nubes de verdad Parece película Sí, parece película Sí No es normal Es que no es normal esto Parece que van a faltar personajes ¿Cuántos quedan por mostrar? Y faltan meter muchísimo Sí Lo que dice Santos Faltan un montón de personajes todavía Varios de la saga original De Goku pequeño Estarán, seguro Cristian dice Ahora El Gohan está horrible No, lo van a Lo van a funar Se dice que Gohan está horrible ¿Cómo que Gohan está horrible? Está perfecto Está increíble Gohan Creo que Lo van a refunar A Cristian Se habrá Se habrá fumado algo Y no lo verá bien Creo que El Gohan es lo mejor Que hay, ¿no? Qué opinan ustedes chicos Ahí en el chat Acá en el Discord ¿Se está viendo bien Todo lo que voy mostrando? No Es que Gohan Es lo mejor Que hubo en este trailer Uno de los mejores motivos Porque este es el mejor Lo que estoy diciendo Es así Miren, miren esto Cuando vemos Acá Recto chicos Así Vamos a Miren, miren Ahí está Con Mr. Satán Y tengo Más pruebas Acá Voy a poner las pruebas En la mesa Chicos Porque Tenemos Tenemos aquí Miren, miren A ver Donde Se veía Ahí está Torneo de Cell ¿Cómo se llama El escenario de Cell? Torneo de Cell Torneo de Cell Sí, torneo de Cell Pero el escenario ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba? Bueno, no importa Bueno, el torneo de Cell Te saldrá ya directamente Sí, no me salen Las imágenes Del escenario De frente Pero A ver, pará Esta me va a servir Ahí está Ahí tenemos esta Y tenemos Se ve muy pixelada Dios Pero están Están en la línea derechita A mí no me diga A ver Pará Voy a buscar Yo creo que tengo Están derechitas Solame a derechita Déjame que me fije Ah, mirá Acá hay una Acá hay una imagen En la serie En la serie sí Te la paso por el chat Cocu Dale Te la paso por el chat De estos videos Igual me gusta Repito Me gusta que estén Así Dejate Sí, a ver Pero O sea Te gusta que estén así Pero hablando mal y claro Te gusta también Tocar un poco Las pelotas Claro ¿Dónde lo pasaste Curoneco? Lo pasé En el chat En el chat De vos En el chat Ah, bien Claro Hasta curoneco Acá me pasa Me parece igual Creo que es un fan made Creo Sí, sí Pero sí Están derechas Están derechas Bueno, igual Fuera de joda Más allá de eso A mí me gusta Que estén así Solo que Repito Bandai Los escenarios Están algunos mal todavía Comparado a los personajes Que están hermosos Así que Si alguno de Bandai Llega a escuchar alguna vez Corrijan eso Pone tus pilas Sí ¿De verdad dudas? A ver ¿De verdad dudas Que hayan visto tus vídeos Y te hayan escuchado? No, no Seguramente Han visto los vídeos Porque hay cosas Que hemos dicho acá En este canal Que no lo han dicho Otros youtubers Y lo han corregido Por eso Por eso te lo decía Sí Creo que han Han visto Aparte Recordemos que Justo en ese directo Había sido Aparte del Bandai El nuestro Había sido el más visto En el mundo O sea Ese directo en particular Porque Nada Figuró Justo en ese lapso Creo que el canal Figuró en todo el mundo Porque aparecía primero Nuestro directo Y que Ese que hubo como Cinco mil y pico de personas ¿Recuerdan? Y ahí dijimos Varias cosas Que después Vi que como que Las corrigieron los de Bandai Entonces Evidentemente Algo Acuérdate Acuérdate Los primeros vídeos Que hicimos Cuando ya empezaron A ver los trailers Y tal Que dijimos Seguramente irán mejorando Todo Y lo último Que dejarán Para acabar de De Ponerle Más fino Mejorar Y todo Serán los escenarios Segurísimo Y todo Y con eso Algunos escenarios Han mejorado Sí Pero los escenarios Yo creo que se dedicarán Lo último Sí Además que estos escenarios Que estamos viendo Son los de la demo O sea Yo entiendo De que son los primeros escenarios Recién Los demás escenarios Para mí van a estar Muchos mejores Porque son Hechos más adelante Entiendan que Los de la demo Son los primeros Entonces Nos van a Yo creo que nos va a sorprender eso Bien Yo creo que estamos viendo Este vídeo Y ya están mejorando cosas Tal cual Tal cual Tal cual A mí este Gohan Me encanta como quedó La verdad Es Es impresionante El Cell Junior Otra cosa que El Cell Junior Es un personaje que Es 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 Una cosa Que cuando apareció Por primera vez Yo me acuerdo Yo estaba Estaban pasando acá Dragon Ball A la mañana En ese momento 7 de la mañana No me acuerdo Que hora era Pero la cosa Es que yo me había quedado dormido Y yo lo había hecho A mi viejo Ver Dragon Ball Entonces Se lo vio en el capítulo Y me dice No te perdiste El capítulo este Que apareció Gohan Se transformó Y empezó a matar A todos Los Los Cell Junior Viste Y no me olvido más De ese momento Porque fue re épico La primera vez Que Gohan se transforma En En Super Saiyan 2 Fue una locura O sea Yo me perdí El capítulo primero Donde Gohan se transforma En Super Saiyan 2 Lo vio mi viejo Y me contó Y yo ya Lo tuve que ir a ver En repetición después Viste Pero ya más o menos Me había enterado Así que vamos Vamos a ver esta parte Donde Que es tan Tan épico Que aparece esa música encima Es un momento muy lindo Así que vamos a ver Vamos a verlo Recordemos Perdonen Ahí lo pongo nuevo Pero recordemos Que encima En ese momento Los Cell Juniors Estaban matando A todos los guerreros Que estaban ahí Zeta Lo estaban Madreando a todos Y ya los Cell Juniors Eran más fuerte Que todos casi Así que vamos a ver esto No, no, no en el Discord, en el vídeo que está puesto en el Discord, a mí se me como, se va como trabando, pero no, no se ve todo, no sé por qué. Hola, ¿qué es esa parte? ¿Qué es esa parte? ¿Qué te parece? ¿Cómo entonces, como pensé, si en tu Shoto, que él debe ser más grande? ¡Me ves un poco más gordo! ¡Estoy bien! ¿Qué te pasa, conmigo? ¡Esto va a para seguirlo! ¡No, no es más grande! ¿Qué le debería ser mucho más grande? ¡Es un vacío! ¡He seguido mucho mássenso en la política de la economía de este video! Que bueno que estaría con la voz en latino esto Dios santo Dios santo Para mi en catalán Para mi en catalán Perfecto Yo fuera un multimillonario Yo llamaría Bandai Y les diría Os doy 5 millones Para que se haga el doblaje En mi caso para mi En catalán Ok voy a contactar con Bandai Nam Continua América Les voy a decir Yo voy a poner todo esta guita Y me lo hablan A mi me sorprende que no haya ningún Un spike O al menos Un cruce Si La imagen está buena Igual es como Como la que vimos Vamos a poner la imagen Es el Imperfecto Es el Explosión Goku A ver Tiene que estar acá Es La imagen está Muy Muy Y muy parecida No creo No que sea Algo así No creo que sea muy complicado De hacer Aumentar el tamaño de un personaje En un En cierto momento No Y aparte es una cinemática O sea Igual Igual estoy viendo Ahora Y no se ve No se ve Tan distinto Lo estoy viendo acá Y se ve bastante igual El tamaño Ya lo he dicho yo Que no se ve tan distinto Yo creo que depende De como enfoca La La cámara La Si Dilo La cámara O La imagen Que se ve Es De hecho Se ve Se ve Muy parecido El gesto de Goku Será nada más Que No está todo bien Si el gesto Bueno Medio variable Pero Lo único que si veo Son las puntas Del pelo de Goku Nada más Eso si Lo sigo diciendo Que este Goku No le han cambiado Las puntas A ver Pero si yo pongo así Miren Miren la diferencia O sea Está relativamente Si la cara Puede ser que tenga Que estar más gordita Pero son detallecitos Lo que si Que tendrían que corregir Es que Guau El Goku de Z Es increíble Es inmejorable Y acá se ve Como un poquito más chibi Nada más O sea Si en algún juego Podrían lograr esto Ya sería el juego Ya definitivo De toda la historia Porque Fíjense La cara de Goku Es Es imponente Es Este se ve como más Vamos a Si vamos a hablar Por ese punto Si Para mi el modelo Todavía Lo puede mejorar Con el tema Del pelo Es lo que hablábamos Con el otro El otro Goku Que lo mejoraron Ven que Las puntas Se ven como más Más puntiagudas Y Y los gestos De la cara Esto a ver Yo mismo Sinceramente chicos Yo lo llego a agarrar Si yo estuviera ahí En este momento Con Bandai Ponerle El equipo modelado Simplemente agarro Le corrijo un poco A las facciones Y lo adapto Al Goku original Y queda Entendido O sea Son cosas como Yo sigo diciendo El juego está espectacular Pero hay cosas que Como yo Trabajo en el programa Sé que se pueden corregir Con un poco Más de ganas ¿Entienden? Se puede corregir Un poco de ganas Que Cell en la serie Está más Sí yo creo que Se desenfoque Que en la serie Se ve como Si Cell fuera Más gordo Por decirlo de una manera Claro Más gordo Más grande Y también en el juego Si ves la cara También O sea En el juego También En el cuello Cell Y sin embargo Lo que le falta En comparación A la serie Es que Cell en la serie Tiene el aura Super Saiyan Alrededor Y en el juego No Claro Es verdad También Son pequeños detalles Que bueno Poden corregir Fácilmente Es porque En el juego El aura No es que esté Rodeando solo a Cell En el juego Está rodeando también A Goku ahora Más bien Creo que No está el aura Lo que pasa Es que no se nota tanto Pero está Está el aura Ah vale Claro Que habrán puesto Las dos auras juntas En una Sí Miren 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 esto Como está dentro Ahora mismo Del aura Miren Está como más grande Del aura Ven que está Arriba a la izquierda Sí Sí Está como Más amplia La tendría que haber hecho Más cerca Sí Pero está Un poco más cerca Pero está 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 bueno que hayan Igual tomado ese detallecito Igual Pero bueno Si es cierto de que Repito A ver Son cosas Que a ver El juego está espectacular Chicos Pero con la plata Que maneja Bandai O sea Yo Repito Yo estando ahí Gastón Se pone a animar esto Con los personajes Yo animo a los personajes Tres de todo Esto lo corrijo En un día En un día te lo corrijo Entonces ¿Cómo un equipo tan grande No puede corregir esas cosas? O sea Yo veo detalles Pero si yo me pongo A hablar de todos Los detalles que veo Me van a saltar A la yugular todos ¿Por qué? Porque Puedo empezar a hablar De un montón de cosas Que se corrigen O sea No es como que Yo estoy en mi casa Haciendo este juego Entiendo Y digo bueno Lo dejo así Porque no me está pagando nadie Lo hago por amor al arte Y bueno No me alcanza el tiempo Acá le están pagando Un montón de plata a la gente Entonces Es como que Entiendo Los mismos Que hacen esto Dijeron bueno Lo dejo así Esto hacen así Los tipos Lo dejo así Si me lo aprueban En la empresa Ya está Lo dejo así Y en la empresa Se lo aprobaron Evidentemente así Pero Puede haber un feedback Que diga Ok Miren que en realidad Por ahí No sé Está un poquito más Pero no No has pensado Que quizá Esto que estamos viendo ahora Quizás en realidad Esto ya lo tenían ellos Hace un mes o dos También puede ser eso Y entonces ahora Quizá ya lo han corregido Porque esto quizá Ellos lo tenían Hace un mes o dos Claro Si si Yo creo que puede ser Igual así todo está bastante bien Pero Repito Se puede mejorar Se puede mejorar Se puede mejorar O sea Vos Kuroneko por ejemplo Vos Kuroneko Estás trabajando Vamos a dejar el beneficio Y la duda De si Bandai Lo va a corregir o no Son detalles Que creo que Se tienen que pulir Y muchos dirán Oh Son exagerados No Claro Yo lo llevo pensando Hace tiempo Con los trailers Digo es que Claro Nosotros estamos viendo Unos trailers Que ellos quizá Esos trailers Hace meses Que los tenían hechos Claro Claro tal cual A ver si Que puede ser Que enseñen eso Que desde entonces Ahora Pues yo creo Que también deben hacer Se deben reunir En una sala De esas Con una mesa Muy grande Una pantalla Y ellos mismos Se deben poner Lo que hay hecho Hasta el momento Y dicen Aquí Se puede corregir Esto Esto Y esto Esto se puede mejorar Tal Yo estoy seguro Que lo hacen Por ahí en este momento Estamos en una pantalla Grande Siendo visto por Bandai Y ahorrándose Todos los detalles Porque estamos Haciendo Todas las correcciones Yo creo Que lo deben hacer Eso Las personas principales O sea Claro No deben ir Todos los trabajadores Sino las personas Principales Y ahí pues Muestran Lo que hay hecho Hasta el momento Y a partir de ahí Miran Pues las mejoras Que puede haber Y tal Claro Tal cual Mira lo que dice Lucas Muy interesante Dice En toda la industria Es igual Juegos triple A Que en un mes De antelación Lanzan un trailer Con errores Y termina siendo El producto final Igual a lo que mostraron Ok Bueno Esperemos que no pase acá eso Así que No Vamos a ver que pasa A medida que hemos visto trailers En cada trailer Hemos visto mejoras A los anteriores Claro No hemos visto Personajes que ya habíamos visto En Anteriores Trailers Iguales Si no los hemos visto Mejorados Claro Si 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 totalmente Dice el autor Rafael Como me ganó un juego No Estamos haciendo sorteos Pero básicamente Mirando esto